Es verdad que no está... Me lo veo y yo digo... ¡Ay, Jesús! ¡A la cara! Criticando las migas, no sé qué. Te lo propias. Ya veo. Ya veo. Ya veo. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡A la cara! ¡Ay, Jesús! ¡Porque tú nos ha pagado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!